Expedientes MX Gobierno, Empresas y Ciudadanos Atacados por Cibercriminales Lo hacía desde el sofá de su casa. Los padres del menor y los mismos militares quedaron sorprendidos al descubrir que las intrusiones fueron obra de un joven de apenas 15 años de edad. Era el Departamento de Defensa de los Estados Unidos que en 1999 detectó una serie de intrusiones a compañías privadas y hasta a la NASA. El problema está en México. Los cibercriminales utilizan diversos métodos para vulnerar al gobierno y empresas, siendo el secuestro de datos una de las más comunes. Según el Informe Mensual de Actividades de Ciberamenazas, LAPTAM, México presentó en los últimos meses 18 mil detecciones de estas amenazas y es el país latinoamericano con más reportes. El objetivo de los hackers es obtener toda la información posible que pueda ser utilizada como recurso para generar más ataques o venderlas por grandes cantidades de dinero a otros criminales. De manera reciente, en México se filtraron más de 90 millones de registros con datos de electores, nombres completos, dirección y fecha de nacimiento. Ante ello, las empresas mexicanas ven a las filtraciones de información y a los hackeos como las mayores preocupaciones en materia de ciberseguridad en el 2023. La edición mexicana del Digital Truth 2023 reveló un nuevo ataque a través del cual los ciberatacantes encriptan la información de sus víctimas y piden un rescate para devolverla o para no hacerla pública. Esta es una de las amenazas que más preocupa a las empresas en México rumbo al 2024. De esta manera, el temor de los directivos de empresas mexicanas se debe a que estas han comenzado a preocuparse por que un ciberataque detenga su operación, algo que no sucedía hasta que las compañías comenzaron a integrar los procesos productivos y los administrativos por la vía digital. Y el problema seguirá creciendo. Entre más digital, más ciberataques. Expedientes MX Gobierno Empresas y ciudadanos atacados por cibercriminales Empresas y ciudadanos atacados por cibercriminales